Al tomar ceniza, debe haber un deseo sincero de conversión y un cambio de vida, así como un compromiso de preparación para la Pascua, no solo realizarlo por cumplir con una tradición, así lo consideró el vocero de la diócesis de Celaya, el padre José de Jesús Palacios Torres. El sacerdote resaltó que la ceniza debe ser un signo externo de conversión y de no hacerlo así sería algo insignificante. Y este periodo, ¿cuál es mal? Pues nos ayuda a prepararnos hacia la Pascua. ¿Y cómo lo debe tomar el católico? Como ya decía, es decir, no como ir a tomar ceniza no es un sacramento, sino es un sacramental, es un signo que me ayuda a mí, que me prepara para llegar al sacramento, en este caso de la reconciliación. Y como decíamos, la definición más sencilla y simple de signo, decimos, pues es algo que yo veo que me lleva al conocimiento de lo que no puedo ver. Entonces, ojalá que este signo de tomar la ceniza sea un signo externo que corresponda a lo que sucede en el interior del alma, del fiel de un sincero arrepentimiento. El presbítero resaltó que con este acto se da inicio a la cuaresma, el periodo de preparación para la celebración más importante de esta religión, por lo que debe tomarse como un día de oración, penitencia y ayuno. Pues yo creo que entender que la cuaresma inicia justamente con este día, miércoles de ceniza, que es un día de ayuno, un día de oración, un día de penitencia. Y los preparativos, vamos desde las iglesias, desde las parroquias, pues están en razón de ajustar horarios, en razón de preparar la ceniza, en razón de preparar algunos subsidios que tienen que ver con el aspecto de ofrecerle a los fieles un folletito, un algo para que hagan su examen de conciencia. Palacios Torres resaltó que cada iglesia y parroquia de la diócesis de Celaya establecerá sus horarios para la impartición de la ceniza. En el caso de la catedral, se estarán colocando a partir de las siete y media horas, las nueve y las doce horas y posteriormente, cada media hora hasta las diez de la noche, se realizará la celebración de la palabra con la imposición de la ceniza. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.